En el marco de lo que ha sido el verano 2012 en Iquique, comienzan a cerrarse los eventos artísticos programados para pasar unas buenas vacaciones. Este fin de semana tendrá lugar el Carnaval Andino, fiesta que se instalará en el Parque Balmaceda desde las 20.30 horas los días viernes 24 y sábado 25 de febrero. En dichas jornadas habrán 200 músicos y más de 540 danzarines, de los cuales 240 estarán en competencia. Una de las fiestas que nosotros preparamos para todo el verano, un verano tan intenso, tanto en lo cultural como en lo deportivo, y que en el fondo esto viene a cerrar para los turistas que vinieron, digamos, en la segunda pata de este verano, y que tienen la posibilidad de ver algo tan lindo como es las costumbres nuestras y los coloridos de los trajes. Al mismo tiempo, mientras hacen gala de sus respectivas coreografías, estarán compitiendo por más de 3 millones de pesos como premio. Bailes que son grandiosos, entonces yo encuentro que la gente se va a sorprender, aparte de que ahora por lo menos la agrupación viene con todo así, con las ganas, con el esfuerzo, entonces creo que no, va a quedar así, va a ser una bonita forma de terminar el verano. Esta fecha para nosotros es súper importante porque es un esfuerzo que nos preparamos durante todo un año para llegar a esta fecha, en la cual es una competencia, que esperamos más que todo que competencia sea unión de cultura y demostrarle a toda la ciudad, a la comunidad, que las agrupaciones sí pueden estar unidas. Por otro lado, se informó que el costo del carnaval andino bordeó los 40 millones de pesos y se invitó a la comunidad a disfrutar del espectáculo, que tendrá como invitados especiales a la Diablada Urus y la Morenada Central de Bolivia.